Ha despertado muchísimo interés el partido de mañana entre Always Ready y Bolívar a las 3 de la tarde en el estadio de Villa Ingenio. Ya desde antenoche se han agotado las localidades para este partido que va a abrir la jornada 20 del campeonato apertura. El retorno de Olivares en el Pórtico será la principal novedad de Always Ready para el juego ante Bolívar. Ovejero y Smedverson duda por lesión. De ganar este partido recibirán un premio económico por parte de la dirigencia. Sí, Bolívar es un gran equipo. Sabemos que tiene jugadores de jerarquía, pero es un equipo también que se puede ganar. Con lo mejor que tienen para su visita a Bellingenio, la academia cierra entrenamientos. Erwin Saavedra tomará el timón en el medio sector. A tal grado fue la experiencia de entrenar ahí que ahora Vigevani piensa en jugar algún partido en ese escenario el próximo torneo. Estamos pensando seriamente, no sé si llegaríamos en este torneo. Pero no tenga ninguna duda que en el próximo Bolívar va a jugar un par de partidos ahí de local, no tenemos ninguna duda de eso.